Biobox es una empresa 100% mexicana que se dedica a premiar las acciones positivas de la gente. ¿Qué es una Biobox? Pues imagínate que una Biobox es una máquina que funciona al revés. Es una máquina de refrescos en donde en vez de meter una monedita y que te demos un envase, aquí vas a tener tus envases vacíos y te vamos a premiar por eso. Vas a poder tener muchos premios, por ejemplo, vas a poder hacer recargas telefónicas, vas a poder tener promociones, descuentos para ir al cine, para comprar zonas en tiendas de autoservicios. Entonces, lo único que tienes que hacer es descargar tu aplicación. Se llama Puntos Biobox. Está disponible tanto para iOS como para Android. Y vas a tener todos tus premios al instante. Todas las máquinas están conectadas a internet, así es que el premio es en directo. Fíjate que Biobox nace de la edad de varios mexicanos. Es un proyecto 100% mexicano. Tanto el cargo como el software está desarrollado en México. Y me gusta mucho bucear. Y entonces estar abajo del mar y ver basura, encontrarte con envases de peto, aluminio en una recibe, pues da mucho coraje. Y justo creemos que la solución era generar conciencia y que la gente se dé cuenta que está en nosotros mismos hacer un cambio. Y así es como nos inspiramos para poder desarrollar estas máquinas Biobox que te premian por el reciclaje, por tus acciones positivas. ¿Qué hacemos nosotros con los envases? Pues por ejemplo, con las latas de hojanata hicimos calentadores solares que se donaron a una comunidad indígena, donde hoy se pueden bañar con agua caliente y gracias a todas las latas que depositaron. Con el pet se hace un hindo con el que se pueden hacer cobijas para regalar a comunidades donde hace mucho frío. Por ejemplo, con el aluminio se vuelve a fundir y se hacen nuevos productos. Entonces, lo que te puedo garantizar es que con Biobox cada envase cuenta y cada envase va a tener una causa. Así que tú decide dónde lo quieres depositar.